Hola, hola, amigos, ¿qué tal estáis? Hola, ¿todo bien? Yo sí, por aquí, mira, aquí en el campo. Hola, amigos, estamos bien, buenas tardes. Hola, mira, me presento, yo soy Pik Ping. Ya veis, un poco difícil de decir, ¿no? Pik Ping. Es como si tocáramos aquí un instrumento musical. Ahora vengo de buscar unas cuantas nueces. Aquí hay un hogar, aquí detrás mío. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, pues este hogar, este árbol tan bonito. Da nueces. Y ahora os lo voy a enseñar. El hogar suele dar su fruto ahora en esta época del año, en octubre. Las nueces van súper bien, súper bien, súper bien. Y mamá se come tres nueces. Mira, aquí está, aquí está el hogar. Mira, mira, ¿qué es lo que están bonitas? ¿Las veis? Pues aquí, este lugar, he cogido unas nueces. Mirad, ahora os las enseñaré. A ver, las nueces, ya veis aquí las tengo aquí dentro. Sí, mirad, esto es una nuez. ¿No, qué no me parece? Pues sí, lo que vemos ahora, esto es verde, verde, verde. Esto es la cáscara de la nuez. Se abre, se abre y dentro hay la nuez que vosotros ya conocéis. Con este color marroncito, bien limpia, bien limpia, queda este color marroncito que es lo que, tan como la venden en las tiendas. Ya veis aquí tengo nueces con cáscara y sin cáscara. Pues es que sale de este árbol aquí detrás, el rogal, el rogal. Pues esto que os decía, mi mamá se toma tres nueces antes de la comida. Y dicen que va súper bien, súper bien para la salud. Ella se cuida mucho, ¿eh? Ya sabes, nueces, tres nueces antes de comer. Y va bien, muy bien para el cerebro, bien, y para el organismo. Mira, yo no, bueno, pues no hay muchas, ¿eh? No he cogido tantas como me esperaba. Pero bueno, hay unas poquitas sí que hay. Otro día vendemos y cogeremos más. ¿Aquí ya conocéis esta plantita que os enseño a la? ¿La conocéis? Sí, seguro que sí. Porque me han dicho que un amigo mío ya os la enseñó el otro día. ¿A que sí? Pues sí. Es como una palmerita pequeñita, pequeñita, ¿eh? Con unas hojas súper bonitas. Uy, uy. Bueno. Mira. Mira, aquí delante tenéis una palmerita muy bonita. Sí, las palmeritas no sé, sí que hay algo que hay que dar. Yo no lo sé. Tiene que preguntarle a mi mamá. A ver si ella lo sabe. Las verdes sí que lo sé. Porque ella me lo ha explicado muchas veces. Niños. Que van súper bien, súper saludables. Esto sí que lo sé seguro. Bueno. Mirad. Mirad. Mirad qué bonito está todo. Me está enfocando el año, ¿eh? Todo verde. Es súper bien. Uy. Uy, 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 uy. Parece que estoy un poco resfriada. Ay, sí, sí, sí. Estoy sintiendo una cosa. Me parece que por aquí encima mío se está pasando un avión. ¿Por qué? Claro. Por el cielo ya sabemos qué pasa. Pues aviones y pajaritos. Pues ahí mismo yo he escuchado un avión. Bueno. Claro. Es lo que hace. Cuando se está en la calle, en el campo, pues se oye muchas cositas. De vez en cuando también oigo por aquí los otros pajaritos. Oigo alguna ranita. Se oye muchos, muchos ruidos de animalitos. ¿Ve? ¿Ve? Guau, guau, guau. Bueno. Mirad, mirad. Aquí delante. Uy, qué veo. Qué veo. Uy. Veo también una planta súper chula. Es una planta que se hace muy, muy grande. Y se va enredando, enristando con otras plantas o con las paredes. Se llama una enredadera. Mirad, ahí está. Mirad. Con que pasan muy guitas, eh. Mirad, mirad, qué suaves que son. Son súper suaves cuando las tocas y qué verde tan bonito, tan bonito que tienen. ¿A que sí? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta este verde? A mí sí. Mirad. Destaca mi color de pie, mi color rosado encima del verde. Bueno, amigos. Hasta otra. Que os lo paséis bien. Chao, chao. Hasta otra. Adiós, amigos.